Continuamos aquí en La Comidilla, completamente en vivo para todos ustedes, transmitiendo en las cabinas de ABC Radio, es jueves 16 de julio y le damos la bienvenida a Jocelyn Moreno, quien viene a platicarnos de Fundación Élice sobre la campaña Dona tu Libro Viejo. Jocelyn, muy buenas tardes, bienvenida. Ok, muchas gracias, buenas tardes, pues sí, venimos a invitar a todo el público a Dona tu Libro Viejo, texta edición, que se va a realizar este viernes, sábado y domingo en Plaza Nuevo Mexicali. Viene siendo 17, 18 y 19 de julio, es el acopio masivo en este centro comercial. Así es, vamos a estar de 4 a 8 de la tarde, la entrada principal es la que está al lado de acceso de la tienda. ¿Cuál es el material que se puede donar, Jocelyn? Bueno, pueden llevar libros, cuadernos, revistas, periódicos, copias, trabajos escolares que estén encargolados, archivo muerto, revistas inclusive también les pueden llevar, vamos a estar recibiendo esas fechas. Si se hace el reciclado de algún material, ¿qué es lo que se hace con ese reciclado? Así es, en este, durante los acopios masivos se hace una separación de los materiales. Aquellos libros y revistas que estén en buenas condiciones y que se puedan donar, se hace una donación a bibliotecas del Estado y aquellos que no cumplen con los requerimientos se mandan al reciclaje. Estos fondos se utilizan para dar educación ambiental a las escuelas aquí en Mexicali, Baja California. Ahora, estos tres días es el centro de acopio masivo en Plaza Nuevo Mexicali, pero ¿tienen ya algunos lugares que están recibiendo de lunes a viernes? Así es, contamos con varios centros de acopio en diferentes puntos de la ciudad. Está Casolineros de Luis Puerto, por Calzadas Etis, en Museo Sol del Niño, en Fundación Hélice, Biblioteca del Estado, Dirección de Protección al Ambiente, en Juventud 2000, Mejibó, entre otros. ¿Cómo puede la gente tener acceso inclusive a este póster, a esta información o saber cada uno de los puntos de los centros de acopio? Así es, pues pueden agregarnos a Facebook, a Fundación Hélice AC, también pueden hablarnos por teléfono, por si gustan saber cuál es el centro de acopio más cercano. ¿Cuál es el número telefónico? Al 218-1120. Ok. ¿Tienen alguna dirección, algún lugar físico de su oficina? Así es, estamos ubicados por la Cabildo número 7, local 8, estamos por la Colonia Maestros Federales. Ahorita, por ejemplo, este fin de semana toca Plaza Nuevo Mexicali, ¿cuáles son las siguientes plazas? La siguiente es Galerías del Valle, vamos a estar el 14, 15 y 16 de agosto en el mismo horario. Y cierran en San Pedro. Así es, es la última fecha, el día 28, 29 y 30 de agosto. Muy bien, pues aquí la información, aprovechen que ya los pequeños salieron de vacaciones, todos esos libros pueden, pues, llevarlos, ¿no? Así es. Y formar parte de esta campaña. ¿Cuándo será la próxima vez que vuelvan a realizar este evento de recolección de libros para las personas que no pudieron llevar sus libros en este momento? La próxima fecha sería en Galerías del Valle, el 14, 15 y 16 de agosto. Porque incluso si tiene a lo mejor la mochila que el niño ya no quiere volver a utilizar o útiles escolares que también ya no estén utilizando, los pueden donar a Fundación y los canalizamos a otras instituciones. Ok, muy bien. Pues aquí la información, Jocelyn, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jocelyn Moreno, de Fundación Élice. Gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos con más. Ya está lista Ileana Becerra para platicarnos acerca de la obra de Teatro Pinocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!